¿Qué tal chicos y chicas? Les pido perdón antes por el audio porque estoy grabando a medianoche y no quiero molestar a nadie en mi casa ni a los vecinos, así que puede que se escuche un poco raro. Bueno, ahora sí comencemos. Square Enix sigue mostrando que uno de sus proyectos consentidos sigue siendo Final Fantasy 14, el cual introduce muchísimo más contenido con cada nuevo parche que se anuncia. En esta ocasión sí, me voy a dedicar a resumir lo más importante o al menos a lo que más tiempo se le dio entre los anuncios de este parche y es el nuevo raid basado en Nier Automata y de hecho Yoshi P, director de Final Fantasy 14 y el cabeza de Luna Taro, director de Automata, compartieron escenario para darnos todos los detalles posibles y aumentar el hype de esta colaboración. Y lo primero que nos han dejado es el nombre oficial que tendría este parche, el cual me da toda la pinta a algún título basado en las obras de Taro, el cual es Vows of Virtue, Deeds of Cruelty, que en español se traduciría como Votos de Virtud, Hechos de Cruelidad. Junto a esto también nos han confirmado que a pesar de no tener una fecha fija, este lo podemos esperar a finales de octubre, donde por supuesto tendremos la primera parte de la Rey de Yorha Dark Apocalypse. Con esto invitan a Taro y Saito a compartir el escenario junto a Yoshi P, van a mostrarnos las primeras imágenes de los escenarios que encontraremos en la raid, el cual está obviamente basado en la fábrica abandonada, una de las locaciones principales de Automata. Me sorprende mucho que tanto las texturas y ambientaciones de los lugares, a pesar de las obvias diferencias por el motor gráfico que manejan los juegos, tienen una estética muy similar y con estas fotos podemos notar que el equipo de Final Fantasy 14 ha puesto mucho empeño en recrear la ambientación de Automata dentro del juego. Más capturas nos muestran a Tupi, o al menos así le ha llamado Taro, junto a los Guerreros de la Luz, compartiendo unos ciertos momentos que han asegurado ocurren en tiempo real, así que así es como se vería todo ya en movimiento. Ahora Yoshi P nos muestra el arte conceptual de algunos de los enemigos que encontraremos en la raid, y noto que todo este contenido es nuevo. Primero tenemos una máquina, la cual tiene brazos que se miran exageradamente intimidantes, luego esta que es una caja bien decorada, y también está esta otra el cual parece ser un brazo mecánico gigante en cual puede extenderse, y tal parece servirá como uno de los jefes de las raids, teniendo su propio escenario en donde pareciera que luchamos contra tres de ellos al mismo tiempo. A palabras de Taro, estos enemigos no son puramente estéticos, sino que hay un trasfondo del porqué de sus formas, el cual está enlazado a la historia general que nos van a presentar. Con respecto a la historia de hecho, no se nos abordó mucho, o más bien nada. Lo único que nos comentaron es que hay muchas referencias de Automata que las encontraremos en su soundtrack, y que nos percataremos rápidamente de ella, si es que ya hemos completado Automata previamente. Hablando de la música de hecho, como invitado sorpresa tenemos a Keiichi Okabe, compositor de los juegos de Drakengar y NieR, el cual se confirma estará trabajando en el soundtrack que acompañará a la raid, y nos ha dejado otra obra monumentalmente impresionante que les dejo en unos pocos segundos a continuación, y les advierto que es tan ética que mejor vayan preparándose sus pañelos para las láminas, acá les va. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!